¿Cómo sanar mi linaje familiar? El clan familiar es un sistema absolutamente organizado de manera inconsciente que siempre busca el equilibrio. Existen reglas, nunca habladas, que tienen tanta fuerza que no somos capaces de manejar. Cuando prestamos atención y miramos atrás a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tratarabuelos, nos daremos cuenta de las repeticiones de sucesos, conductas, enfermedades. Ante esto nace la pregunta, ¿estamos viviendo nuestra vida o la de nuestros ancestros? Trabajar con los ancestros significa conocer nuestros orígenes y por lo tanto conocernos a nosotros mismos. Nuestro árbol genealógico tiene toda la información que necesitamos saber sobre lo que está ocurriendo, ya que todo lo que estamos viviendo ahora ya lo han vivido nuestros ancestros. La información está allí, en nuestro clan familiar. Solo hay que acceder a este. Los accidentes y las enfermedades en el linaje familiar Los accidentes tampoco son al azar. Al igual que las enfermedades, no podemos vivir nada más que de una manera u otra. No estamos provocando nosotros o nuestro clan, consciente o inconscientemente. Si tú has vivido un accidente, busca en tu árbol genealógico a alguien que lo haya vivido antes que tú. Aquello no se reparó y el universo da otra oportunidad de tomar conciencia. Honralo, respétalo y pedir al sistema poder hacerlo de manera diferente. El árbol se mira partiendo de un sintoma o conflicto. Buscando de quien eres el doble El doble es la persona que por fechas o nombres principalmente te deja la información de cosas que él no pudo, no supo o no quiso hacer de otra manera, causando consecuencias agradables o desagradables para él y los que lo rodean. También debes buscar si hay gemelos horizontales o verticales. Con ellos sabrás si en tu familia ha habido problemas de pareja o muertes de niños. Y también si realmente buscabas en tu pareja a tu madre o a tu padre de una manera inconsciente. Los abortos también ocupan un lugar muy importante en el seno familiar y no reconocerlos y darles su lugar llevan a grandes problemas. Muchas veces la energía de estos seres se queda anclada en el hijo que llega después. Y esto da lugar a personas que duermen como un muerto boca arriba con brazos cruzados. Puedes tener bruxismo, síndrome de atención dispersa o hiperactividad, Parkinson, apneas, cáminas de puntillas sin hacer ruido, les encanta el negro, son góticos, personas que nacen tristes. A esto se le llama fantasma, la persona vive en dos informaciones diferentes, la suya y la del muerto, ya que no solo sucede con los abortos. También con personas que han muerto de forma dramática o cuando el duelo queda bloqueado y no se construye. Los muertos son unos invisibles, no son unos ausentes, decía San Agustín. Somos energía, la energía es información, no desaparece, se transforma. El pasado está vivo y cuando no reconocemos, honramos y respetamos el lugar de cada miembro de nuestro árbol transgeneracional, puede que vivamos consecuencias poco agradables. Si sientes que en tu vida hay muchas limitaciones, es el momento de hacer una gran transformación y romper esos hilos invisibles que te condicionan y no te dejan disfrutar de la virtud interior, bienestar y abundancia. Ahora te voy a dejar música para cortar linajes. Cuando lo estés escuchando, relájate y empieza a decir esta oración. Al terminar la oración, cierras los ojos, escuchas el audio y te vas concentrando. Yo soy, dices tu nombre completo, apellidos y ahora mismo y hacia adelante y atrás en el tiempo, en esta vida, las vidas pasadas, vidas simultáneas, vidas futuras, en todas las dimensiones y ubicaciones. En mi ADN, establezco la limpieza, corte y disolución, purificación y transmutación de todos mis bloqueos y heridas emocionales, todas mis experiencias traumáticas, todos los códigos erróneos en mi subconsciente y todo patrón contrario a la luz heredado genéticamente de mis generaciones pasadas. A través del poder de estas palabras que proclamo en voz alta, son automáticamente consumidos los obstáculos y todo el karma negativo de mi llama gemela y yo, que limitan la expresión total de nuestra identidad divina y el cumplimiento de nuestro plan divino. Son transmutadas las tentaciones kármicas que existen entre mi llama gemela y yo y los que tengamos en cualquier ser, energía y vida. Yo soy, dices tu nombre, y ahora mismo y hacia adelante y atrás en el tiempo, en esta vida, las vidas pasadas, vidas simultáneas, vidas futuras, en todas las dimensiones, marcos temporales y ubicaciones. Establezco la limpieza, corte y disolución, purificación, transmutación de todos los códigos contrarios a la luz y erróneos que llevo en mi linaje genético, sanguíneo y espiritual. Corto y limpio, corto y limpio, corto y limpio, corto y limpio. Así es, así es, así es. Gracias, gracias, gracias. Gracias, cierra tus ojos y escucha el audio. Si te quedas dormido, no importa, tu subconsciente e inconsciente irá sanando. Si te quedas dormido, no importa, tu subconsciente e inconsciente irá sanando. Si te quedas dormido, no importa, tu subconsciente e inconsciente irá sanando. No importa, tu subconsciente e inconsciente irá sanando. Gracias, gracias. Amén. 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 Amén.